Los indignantes casos de maltrato a perros en los que se hizo justicia. El grupo Gelma de la Fiscalía logró hacer justicia contra dos hombres que le causaron la muerte a dos perros. Ambos hechos ocurrieron en municipios de Antioquia. Aníbal Alejandro Ospina aceptó su responsabilidad en la muerte de su propia perra en la vereda Serranías del municipio de Jardín. El hombre reconoció que el 27 de diciembre de 2018 lanzó desde un puente a su animal de compañía. En las indagaciones se conoció que la comunidad trató de interceder para evitar la agresión. Sin embargo, la canina fue arrojada a un río. La perra fue recuperada por varios habitantes y trasladada a una veterinaria, pero sus heridas eran graves y murió. Por estos hechos fue condenado a 25 meses de prisión, inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo y una multa de 27.97 salarios mínimos legales vigentes. El otro hecho ocurrió en Carmen de Viboral el 20 de noviembre de 2017. Oscar Alonso Giraldo Cardona, en estado de alteración, sacó un arma blanca porque supuestamente iban a ingresar ladrones a la vivienda. Posteriormente, sin explicación alguna, se dirigió al solar del inmueble y atacó en repetidas ocasiones al perro de una de sus tías. El animal alcanzó a recibir asistencia veterinaria y fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, tenía una lesión cráneo encefálica que no pudo superar. El hombre aceptó el delito de maltrato animal y recibió sentencia anticipada. Gracias. 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 Gracias.